A pesar de las campañas y recomendaciones que se hacen al comienzo de cada temporada estival, según las estadísticas, los accidentes de tránsito aumentaron en un 18,4% durante el mes de enero en comparación al mismo mes del 2011. A pesar de este incremento, en los accidentes la cifra de personas fallecidas disminuyó. Sin embargo, existe preocupación por el alto número de choques, colisiones y atropellos que ocurren sobre todo los fines de semana. Darle a conocer a la ciudadanía las cifras. Cifras que el año pasado, desde enero a la fecha, teníamos tres accidentes con una persona fallecida. La misma fecha, o sea, en comparación enero-febrero de este año, nosotros llevamos ocho accidentes con ocho fallecidos y ocho lesionados. Entonces, netamente el incremento ha sido demasiado grande y netamente las causas esenciales de estos accidentes son la negligencia, la imprudencia, el hecho del alcohol, las velocidades y también hay que ver que los rangos de edades están de sobre los 20 a los 40 años. Una de las funciones de la ciudad es realizar estudios viales sobre los cambios de señalización de tránsito cuando la recurrencia de accidentes en determinados puntos no ameriten. Es por ello que se han tomado medidas preventivas. Con respecto a esto, yo creo que las medidas que se hacen, que son los controles vehicular, a su vez también esto mismo, concurrir netamente a los medios de prensa con la finalidad de darle a conocer esta cifra y que sepan que la gente está falleciendo por los accidentes. También el hecho de que crear conciencia con la ciudadanía de que no porque haya un carabinero en una esquina, significa que a la otra esquina no le va a ocurrir un accidente. Se acerca a pasos agigantados el comienzo del año escolar en todo Chile. Y una de las preocupaciones de los padres es la elección del transporte escolar adecuado para sus hijos al momento de asistir al colegio. Para ello deben tomar en cuenta las medidas de seguridad que aconseja la ciudad. Y los papás también tienen que saber seleccionar lo que son los transportes escolar. Todos tienen que estar, como lo establece la ley de color amarillo, con sus letreros y la luz estereoscópica, funcionando. Y recuerden que esta luz estereoscópica tiene que funcionar, que esta luz estallante en la parte superior del vehículo, con la finalidad de advertirle a los conductores de que el vehículo está detenido, que están bajando los alumnos. Que todos los asientos establecen la ley que tienen que estar mirando hacia el frente. Que tienen que tener una persona adulta responsable, aparte del conductor con los jóvenes. Exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y la imprudencia son las mayores causas de accidentes en las que se ven involucrados principalmente jóvenes. Por eso el llamado es a evitar las conductas de riesgos y tomar las precauciones necesarias para terminar las vacaciones sanos y salvos.